Generación de juego como para pensar que pudiera estar con una ventaja más amplia Sí, pero con uno más sí Ay, Neymar, va, les pintó la cara Villamil, quiere el segundo, Neymar, le va a pegar, Neymar, es un golazo, Neymar Cuando se los había llevado a todos, Neymar, estaba para el golazo, Iván Sí, era un golazo, se pasó a todos menos